¡Celebremos, celebremos esta casa! ¡Caramba, sí como no, no, por sus merecimientos! ¡Caramba, sí como no, no, por sus merecimientos! ¡Esa es palma, palma! ¡Si no, si no, por la gente honrada! ¡Palma de patria! ¡Si no, si no, por la gente honrada! ¡Caramba, sí como no, que tal en vueltas haguemos! ¡Caramba, sí como no, celebremos esta casa! 3 y 4, 5 y un cero 5 y un cero 3 y 4, 5 y un cero Caramba, sí como no, caramba, no sé, tranquilo Caramba, sí como no, caramba, no sé, tranquilo Si soy un cero madre, sabe a tu cuenta Si soy un cero madre, sabe a tu cuenta Caramba, sí como no, caramba, no sé, tranquilo Caramba, sí como no, caramba, no sé, tranquilo Caramba, sí, tranquilo